Esto es Zona de Análisis, en el 91.5 FM, Zona de Entrevistas. Qué bueno que sigue con nosotros, seguimos conversando con David Gómez Álvarez, Subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno de Jalisco, y estamos hablando, estamos hablando justamente de la glosa ciudadana con motivo del segundo informe del gobernador, esto tendrá lugar el próximo lunes. Yo te preguntaría, mi querido David, en el pasado, y no sé si todavía en el presente, el día del informe era un evento ritualístico, comenzaron por el presidente de la República, era día de fiesta, ¿te acuerdas? Esas sesiones maratónicas, López, Portillo, Echeverría, hablando cinco o seis horas, un auténtico monólogo, después confeti, carros alegóricos, o sea, una fiesta, ¿no? El informe, y los tiempos ciertamente han cambiado. Entonces yo te preguntaría hoy, cara, este ejercicio, que me parece que es interesante, no sustituye al ejercicio legal de la glosa con los secretarios, sin duda alguna, pero efectivamente, pues nos lleva a otro escenario de dialogar con la autoridad. El gobernador, vamos a decirlo coloquialmente, aguanta vara a la crítica, le gusta este ejercicio. ¿Cómo se siente el gobernador, cara, este ejercicio de ser interpelado por ciudadanos? Si uno toma como referencia la experiencia pasada de la glosa de hace un año, pues creo que bien, creo que ahí estuvo, fue agotador, como tú lo señalabas, dos horas y media conduciendo la sesión, porque el año pasado prácticamente la llevó el gobernador, dejando intervenir a sus secretarios, de vez en vez, pero básicamente él llevó toda la sesión. En esta ocasión la idea es que sea más el equipo de gobierno para profundizar más en los temas, y que no sea tan, digamos, extenuante para una sola figura, pero sin duda el gobernador va a estar ahí. Pero más allá de que creo que lo hizo muy bien el gobernador, de que sí le gustó el reto, entiende la importancia, la utilidad social de esta cuestión, creo que además el país ya cambió. Es decir, hoy la gente y la sociedad espera más de este tipo de ejercicios, espera más rendición de cuentas, espera tener más contacto con los gobernantes. En ese sentido me parece que la glosa ciudadana tiene como propósito no sólo abrir al gobierno, sino sensibilizar al gobierno y sobre todo acercar al gobierno a la sociedad. Es decir, la clase política, los gobiernos, los gobernantes en general, estamos muy alejados de la sociedad. Tenemos que buscar puentes, mecanismos, conductos, vasos comunicantes con la sociedad, empezando porque tenemos que aguantar vara, los que estamos en esta función nos toca aguantar vara. Es que ya no hay otra, ¿no? Ya no hay otra. A la crítica, a dialogar, yo creo que a la época estamos transitando del monólogo político al diálogo con la sociedad. Y a la interpelación y a la interacción con los distintos actores, que unos están de acuerdo, otros no, y todos están en su derecho de opinar, distinto. ¿Por qué no nos cuentas, David, un poco cuál va a ser la mecánica de la glosa propiamente? ¿Quiénes participan? ¿Qué rubro se ha definido? Entiendo que vienen personajes del ámbito nacional también para esta interpelación al gobernador. Así es, bueno, el año pasado tuvimos un cartel de lujo y creo que este año lo vamos a superar. Si la glosa el año pasado fue un ejercicio innovador, inédito, pionero de rendición de cuentas en México, esta segunda glosa me parece que es la consolidación de un ejercicio que, me parece, difícilmente podrá no realizarse y que seguramente veremos que tendrá lugar en otros estados y en otros gobiernos de la República. Y en ese sentido, lo que estamos proponiendo para este año, la novedad para este 2015, es el componente nacional y no solamente local de la glosa. Me explico. El año pasado tuvimos dos ciudadanos expertos por cada uno de los temas o dimensiones del bienestar. En esta ocasión vamos a tener a un participante local y a uno nacional. En todos los rubros. En todos los rubros. Y la idea es que el próximo año tengamos a un tercer participante internacional, aunque ya desde este año, digamos, piloteamos con dos invitados internacionales. En ese sentido, bueno, abriremos temprano por la mañana. El gobernador dará unas palabras de bienvenida, una apertura general, una visión de conjunto de los logros y retos del gobierno del estado para pasar inmediatamente al primer bloque, que es Entorno y Vida Sustentable, donde los invitados son Dolores Barrientos, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México, y Alberto Sandoval, ex directivo de FAO y director de Transversal Think Tank. En el tema de economía próspera e incluyente, Viridiana Ríos, directora de México Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano de Crecimiento Económico en la Ciudad de México, y Luis Miguel González, director del Economista, el periódico, él es tapatío, aunque ahorita está en la Ciudad de México. Rodolfo, en el siguiente tema, que es equidad de oportunidades, la cuestión social, estará Rodolfo de la Torre, quien es director de investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y en la parte local, Alejandro Gómez Levy, que es director de Mexicanos I, Capítulo Jalisco, digamos, una ONG en temas educativos. Muy críticos además al gobierno, ¿no? Todos, es decir, absolutamente todos independientes, los dos de agencias de Naciones Unidas, pues son gente totalmente solvente, independiente, Alberto Sandoval, que estuvo en la FAO, Luis Miguel González, que estuvo en El Economista y en Milenio, en Público, Alejandro Gómez Levy, ahora en esto de Mexicanos I, y en el tema de Comunidad y Calidad de Vida, Nubia Macías, exdirectora de la FIL, y ahora directora del Grupo Planeta para América Latina, conocedora del tema de la cultura, las políticas culturales, y David Pérez Rulfo, director general de Corporativa de Fundaciones, también uno de los liderazgos más importantes en sociedad civil en Jalisco. Después, el siguiente tema es instituciones confiables y efectivas, gobierno. Viene Lourdes Morales, que es la directora de la Red por la Rendición de Cuentas, muy importante, que agrupa a más de 150 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, investigadora del CIDE, y Nancy García, académica del Colegio de Jalisco, y especialista en temas de fiscalización y rendición de cuentas. En el tema de garantía de derechos y libertad, seguridad pública, estarán Edna Jaime, directora general de México Evalúa, Centro de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas, y especialista en seguridad pública, y Dante Aro, investigador de la UDG, y experto en temas de seguridad ciudadanas. Y por último, un tema sui generis, un tema que no está en el Plan Estatal de Desarrollo como una dimensión del bienestar, pero que es un tema que la gente ha pedido, que es el de áreas metropolitanas, asuntos de la ciudad, y ahí estarán Gabriela Larcón, directora de Desarrollo Urbano del IMCO, la que ha presentado el famoso Índice de Competitividad Urbana, y Alberto Galarza, presidente de la FEU, y coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Como puedes ver, Memo, pues se trata de un cartel no solo de lujo, sino de gente muy independiente, crítica, respetable. Está variado, realmente está variado el tema. Ahora, ¿no sería interesante como una derivada de la glosa, o una subglosa ciudadana, realmente después ir al detalle de ese diálogo con los secretarios, pero también donde participen los ciudadanos? Porque en realidad, por más que sea largo este ejercicio, tiene la limitante del tiempo, y ojo, también desde el punto de vista del encuadre y la propaganda, ¿por qué no? Porque también de esto se trata, el gobierno con esto manda un mensaje de cercanía con la sociedad, ojo, muy centrado en la figura del gobernador. Ese es un acto en donde por excelencia se personaliza la política, el gobernador está al centro, es el que modera, es el que de alguna manera lleva a la reunión, y van desfilando los secretarios, ese fue el caso el año pasado. Pero me parece que esto no deja de ser un ejercicio inicial que me parece que tendría que aterrizarse, creo yo, en un diálogo de fondo, con documentos y demás, en sesiones de horas, con los propios secretarios. Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, la idea es que se generen otros espacios de discusión, de diálogo, de rendición de cuentas más permanentes, que no tengan que pasar 364 días más para volver a llegar a la siguiente glosa. Y en ese sentido debo decir que el mismo lunes 9 de febrero y el martes 10 de febrero van a sesionar los consejos técnico independiente de evaluación de políticas públicas, el famoso consejo Evalúa Jalisco, que fue el primero que creamos, donde hay investigadores de muchísima talla, como Luis F. Aguilar, o algunos de la Ciudad de México que están en la función pública, o en la Secretaría de Hacienda, o en Presidencia de la República, también por parte del gobierno federal. Y en la tarde de ese mismo día, va a sesionar el Consejo Ciudadano de MIDE, del Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo, donde van a estar todos los principales think tanks y centros de investigación de este país. Por mencionar algunos, IMCO, Fundar, México Evalúa, Fundación IDEA, Transparencia Mexicana, México Cómo Vamos, es decir, los que están realmente incidiendo en la agenda nacional. Y estamos muy contentos de tener a este tipo de personalidades como miembros de nuestros consejos, y son espacios en donde vamos a invitar a los secretarios, y donde se van a discutir estas cuestiones, que en todo caso también se les entregan a los secretarios, para que haya una integración, y una articulación, y una comunicación mucho más fluida, permanente, y sistemática, y profunda entre el gobierno, y los distintos sectores ciudadanos. Oye, David Gómez Álvarez, un tema que sí quisiera preguntarte, ¿no hay algunos secretarios que plantean resistencias a este ejercicio ciudadano? Que dicen, ¿ya es bastante el diálogo que vamos a tener con los señores diputados en esta glosa? Fíjate que ya no. ¿O efectivamente hay disposición de parte del gobierno? No, yo creo que en esta segunda edición, ya esas dudas, esas reticencias muy naturales que existieron en el primer año, ya se disiparon, porque el año pasado fue un buen ejercicio, la gente quedó contenta, tanto los que escucharon, como los que preguntaron, como los que respondieron, como los que lo vieron por televisión, como los que escucharon en sobremesas del ejercicio. Realmente que, más allá de, digamos, algunos desempeños mejores que otros, algunas preguntas incómodas, algunas respuestas incompletas, lo que tú quieres ver de contenidos, lo cierto es que el ejercicio en su conjunto fue muy bueno para el Estado, y yo creo que eso, más allá de posiciones políticas o partidarias, es un buen ejercicio de rendición de cuentas, donde acercas a la sociedad y al gobierno, y es una forma, una nueva forma de relacionar el gobierno con la sociedad, que no habíamos imaginado. Creo que el alcance es muy grande, aunque hay que irnos de manera muy mesurada, poco a poco, construyendo muchos más de estos espacios, muchos más de estos mecanismos. Hoy, siento a los secretarios, por supuesto, preparándose, anticipando cuestionamientos, áreas de vulnerabilidad, pero mucho más dispuestos al diálogo. De hecho, han estado en gira, en todos los medios de comunicación, dando entrevistas, en mesas de redacción, preparándose para la glosa ciudadana, y también para la glosa legislativa, porque es realmente la oficial, y es la que, digamos, culmina todo el ejercicio del segundo informe de gobierno. Pues estaremos muy al pendiente, mi querido David Gómez Álvarez, de este ejercicio de la glosa ciudadana, el próximo lunes, y gracias por tu presencia en Zona 3. Al contrario, Memo, muchas gracias a ti, y te veo en Grupo Tortolero. Muy bien, claro que sí, muchas gracias.